A veces hay que saber elegir a nuestros enemigos, pues hay peleas que probablemente uno no puede ganar. Tal es el caso que ahora recordaremos aquella ocasión en la que Jorge Ortiz de Pinedo fue humillado nacionalmente. Y es que durante el programa de Jorge Nombrado, al ritmo de la noche, acudió el ya fallecido Paco Stanley. Y sintiéndose en su casa, el actor y comediante quiso hacerse el vivo. Así que como buen anfitrión le quiso realizar una broma a la estrella de televisión mexicana. Broma que indudablemente nunca creyó que se le regresaría. Lo que le dejó una lección que tal vez todavía a la fecha de hoy no haya olvidado. Como siempre tengo limitaciones para mostrarles como quisiera cómo ocurrieron los hechos. Así que más o menos imagínense la situación. Un día cualquiera de los años 90's, durante su programa de televisión, Jorge creyó como buena idea invitar a Paco Stanley para hacer reír a su público. Sin embargo pareciera ser que olvidó que ese también era un buen comediante. Tenía el talento para ganarse la aprobación del público sin importar que estuviera en su propia casa o de visita. Lo que sucedió aquel día. Y es que Paco se presentó al ritmo de la noche con una sonrisa y carisma que ya de primeras contentó al público. Siendo entonces cuando Stanley fue confrontado por Jorge con algunas preguntas, entre las que Pinedo dijo Oye gallinas, macarenazo, pim pim pom pom tiritititeta, ¿de dónde sacas tanta tarugada? Lo que a los espectadores les dibujó una sonrisa como de Uuuu lo que le dijeron. Sin embargo en su defensa Paco no se quedó callado. Y muy rápidamente e inteligentemente le contestó a Jorge como menos lo esperaba. Diciéndole Luego te digo para que tengas éxito. Demostrando en TV Nacional que a él no lo iban a invitar a un programa para humillarlo. Ese era su trabajo. Lo que dejó a todos los espectadores carcajeando y también con la boca abierta. Momento que quienes presenciaron de seguro todavía recuerdan. Pues son momentos que sin duda alguna no se olvidan así de fácil. A menos que haya sufrido de una pérdida de memoria o Alzheimer's. Y quienes lo ven actualmente como la chaviza dice que esta es una papeada con todas las de la ley. O sea una humillación hecha y derecha. Y bueno. Este será un momento que quedará inmortalizado en internet. Y si tú quieres verlo con tus propios ojos te invito a buscarlo por tu cuenta en TikTok. O tal vez YouTube. Pero para más seguro búscalo en TikTok. Y ya para acabar cuenta. Si tú tuviste la oportunidad de conocer a Stanley en TV. Dime. ¿Te caía bien? ¿O crees que era un conductor enaltecido por X razón? No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias!